Va a hablarnos del software libre en la sociedad actual. Sin más, todo tuyo. Hola, bienvenidos. Daremos esta charla en español para que todos podáis entender bien si los que... Me gustaría que os acercarais y nos estuviéramos todos un poco más aquí unidos, un poco más en comunidad. Y así, pues, porque me gustaría un poco que habláramos entre nosotros. No, es ok. Entonces... Mientras nos colocáis, me coloco yo esto. ¿Es posible que alguien pasara el mic a las personas que puedan hablar? A ver, te interrumpo un segundo. Sí. Una cosa importante que tenemos aquí en el DevConf es que todas las pláticas que vamos generando se graban, se transmiten en vivo sobre Internet. Entonces, les voy a pedir... Bueno, aquí el señor le gusta que estén interrumpiendo. Bueno, pues vamos a hacerlo con todas las interrupciones que él quiera. Pero, por favor, piden el micrófono. Si no, se pierde. Yo me voy a sentar aquí. Aquí voy a... Intenten no verme. Pero aquí voy a estar esperándolos. Sí, vamos que... Aquí hay otro micro. Pues bueno, me gustaría hacer una charla interactiva entre que vosotros os comuniquéis, hagáis preguntas, lo que no sepáis, las dudas que tengáis. Y un poco, pues eso, yo estoy aquí para... He preparado algunos contenidos para hablar de diferentes cosas que iremos viendo. Esto, a ver... Es hablar un poco, pues, de la historia del software libre, que detrás del software libre hay una cosa muy importante que nos da la libertad y es la base del principio y hay otra cosa en el software libre que es el sentido de comunidad, ¿no? Entonces, por eso quiero que estemos un poco en comunidad y que compartamos entre nosotros conocimientos, ideas, sugerencias. Entonces, hablaremos un poco del tipo de licencias que nos protegen o que nos ponen en compromisos y tenemos que intentar defendernos sobre algunas. ¿Qué impacto tiene este software libre en la sociedad y qué ventajas tiene, qué desventajas también? ¿Qué los estándares abiertos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es el copyright, el copyleft? ¿Las patentes? Y luego, ya, centrándonos en el tema de Debian, pues, intentaremos tratar el tema de lo que es el... Tenemos el contrato social, el aspecto de comunidad, donde, pues, entre nosotros compartimos y nos ayudamos. Y cómo contactar, qué vías para introducirse en Debian se pueden seguir y luego cómo colaborar. Lo que pasa es que la charla de después creo que va un poco en esta línea de cómo colaborar en Debian. Entonces, veremos un repaso rápido y ya lo dejaremos para la siguiente charla. Entonces, el software libre nace en los años 60, nace un sistema operativo en los laboratorios de AT&T que se llamaba Unix. Y entonces, no tenía... El software no tenía valor. Era el hardware. Era un monstruo enorme, lleno de piezas y te lo vendían. Entonces, el software era lo que le daba vida a este sistema. Sin software no funcionaba, pero el software era... Te lo daban. Entonces, a raíz de esto había poca gente que empezaba a trabajar y entonces era algo nuevo y entre ellos, pues, se hablaban, oye, ¿cómo haces esto? Pues, mira, yo lo hago así. Yo lo hago de esta otra manera. Entonces, entre ellos iban compartiendo, ¿no? Y entonces, pues, mira, he escrito esta receta, pruébala, porque así ya verás cómo la impresora te funcionará mejor o te empezará a dar avisos cuando no tenga papel o cuando se te acabe el tóner te dará un aviso que tienes que cambiarlo y así los usuarios pues no tienen que esperar y demás. Entonces, en los años 70 nace la variante de BSD que es de Berkeley, Software Distribution, que es coger el software de Unix, es una universidad que hay en América, en Estados Unidos y empiezan a desarrollarlo y lleva un entorno de red que es el que utilizamos hoy en día en Linux, está basado en aquel código de BSD y un entorno gráfico que se llama X-Free. Entonces, en los años 80 Unix ya empiezan a haber más ordenadores, aparece el PC compatible y ya empiezan, ya no es aquella máquina, ¿no? El PDP10 o PDP11 o VAX, ahora ya existe el PC compatible, entonces hay que hay negocio, entonces las empresas ven negocio y dicen, oye, pues el Unix este no puede ser gratis aquí para la gente, la gente tiene que pagar, vamos a comercializarlo. Entonces empieza un poco a cambiar esta filosofía que hasta ahora desde los años 60 se había llevado los programadores y la gente que trabajaba en este sector, pues cambia un poco. Entonces, en esta línea había un programador en el MIT que se llamaba Richard Stallman que dice, a mí no me gusta esto, ahora no puedo cambiar el driver de la impresora para que me dé avisos cuando falte papel y pidió a Xerox el código, Xerox no se lo quería dar, total que entonces dijo, pues nada, voy a hacerme yo un kit de aplicaciones y si empezamos, yo hago unas cuantas, otros hacen otras y empezamos a compartir, pues podemos generar un poco el sentimiento este de comunidad y libertad que teníamos hasta ahora y entonces nace el movimiento de GNU que es un acrónimo recursivo que significa GNU is not Unix, que no es Unix pero es una copia, entonces el tío tiene un Unix instalado y empieza poco a poco a reemplazar componentes, pues si tienes un comando que te daba un listado de todo lo que había, pues él escribe un programa, una copia sin mirar el código del otro, pero que hace lo mismo, entonces sin mirar el código del programa, reemplaza este componente, el copiar un archivo, pues hace otro programita que copia un archivo y poquito a poco van reemplazando hasta que construyen un sistema operativo total a falta de un núcleo que es el Linux en sí mismo, entonces ellos, el proyecto GNU empieza a trabajar en un núcleo que se llama HURT, no sé si habéis oído hablar de él, pero no acaba de estar preparado para estar en producción, entonces en los años 90 hay un proyecto final de carrera en la Universidad de Helsinki en Finlandia desarrollado por Linus Torvalds y GNU habla con él y como está licenciado con GPL intentan, que es la licencia que promociona GNU y lo intentan integrar y entonces ya nacen el sistema operativo de GNU con Linux entonces Richard Stallman aboga un poco porque se le denomine GNU Linux entonces en muchos sitios veréis Debian GNU Linux ahora también ya no se le llama GNU Linux porque también funciona con otros núcleos como el de BSD que hablábamos entonces está Debian K Free BSD que no es el núcleo de Linux pero es otro núcleo entonces hay gente que denomina Linux a veces haces un mal uso de la palabra Linux Linux realmente es el núcleo el kernel pero a veces le dices bueno sí una distribución de Linux y es hablas de las aplicaciones de GNU las aplicaciones que habían de BSD el kernel de Linux y aplicaciones con otras licencias por ejemplo Mochila no es ni GNU ni es BSD es de Mochila el Firefox Thunderbird y todas estas aplicaciones y en el año 93 a través de la FSF que es la Free Software Foundation que es la fundación que crea Richard Stallman para intentar apoyar al proyecto GNU a través de la FSF se apoya a Debian y se empieza a trabajar en la distribución y luego ya pues en el año 2000 habrá habido un montón de 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 las librerías QT de Xorg y de M ¿alguno de vosotros conocéis algún caso de estos? ¿os suena? ¿algún caso de QT sabéis la licencia como estaba? en el inicio la licencia de QT era privativa ¿no? y después se liberó el código y ya es con lo que se implementa KDE ¿no? sí muy bien y tener un conflicto en un inicio por ese detalle de que no era considerado software libre por ser de código cerrado muy bien entonces habían librerías privativas como QT era una librería privativa y se había desarrollado todo un entorno de escritorio que se llama KDE que posiblemente os sonará y utilizaba QT y hasta que no se liberó hubo una batalla muy feroz alrededor de esto y GNU apoyó el escritorio de Genome y luego ha habido una historia larga y dilatada porque hasta último momento Nokia para desarrollar las aplicaciones de los teléfonos móviles compró QT y lo hizo libre y ahora ya está licenciado con una licencia libre y muy poco restrictiva y las XORG pues también han pasado las XORG es el entorno gráfico que sobre el que se apoya el escritorio y también ha tenido historias antes se llamaba XFree se intentó privatizar pero hubo un fork y ahora se llama X.org luego IBM hubo un caso contra SCO también sobre patentes entonces lo que todo esto lo que viene a significar un poco es que no es si queremos la libertad y tener un sistema libre realmente y poder trabajar en comunidad tenemos que luchar por ello a veces hay empresas compañías que nos lo están poniendo difícil y quieren quedarse con todos los beneficios económicos posibles que les pueda dar entonces si realmente ahora pues si tú quieres que tu ordenador funcione hay unos problemas muy grandes con el hardware no se dan especificaciones del hardware entonces tienes una tarjeta de wireless y tienes que poner el fabricante te dice si utiliza este binario y entonces te funcionará entonces tienes que usar ese binario y bueno a veces dices bueno yo es que quiero usar el wireless tienes que usar el binario pero si hay alguna alternativa libre o si puedes si estás capacitado o tienes la información y puedes luchar por hacer un driver libre o utilizarlo pues siempre va en beneficio de la comunidad y de pero esto ya claro cada uno es libre de pensar como mejor le parezca no es que os digan no es mejor ser libre o es mejor no serlo esto ya cada uno que se lo se lo piense y se lo entonces aquí un poco tenéis un retrato de de quien es quien entonces este hombre que os comentaba es Richard Stallman que este es el logo del proyecto GNU allí tenéis a Linux con su logo el pingüino y este señor es Ian Murdoch que fue el que trabajaba en Pixar y empezó a agrupar el software en paquetes para generar una distribución y fue el fundador de Debian que el Ian pues viene de de él y su mujer era Débora entonces Débora y Ian era Debian lo que pasa es que se separaron y ahora el hombre no quiere oír no quiere ir a hablar del tema pero bueno entonces el software libre desde el punto de vista de GNU pues como comentábamos da libertades y Richard Stallman habla de cuatro libertades una libertad de que te den un un programa y puedas ejecutarlo que puedas estudiar y modificar el código para lo cual te hace falta tener el código fuente imagino todos sabéis lo que es el código un código fuente y lo que es un binario ¿no? si no es y también hay que tener la libertad de poder distribuir el programa de esta manera yo pues puedo hacer un programa y dárselo dároslo a vosotros o vosotros hacer programas y yo dármelos a mí y entre todos pues podemos hacer algo más grande y que las versiones modificadas si tú ya tienes tu programa y tú lo modificas pues que continúes siendo libre que siga teniendo la misma licencia no no nada pero todavía estáis que ¡Gracias! ¡Gracias! Una creadora que vive en Nueva York, que cuando hicimos la conferencia de Debian vino allí y nos explicó un poco, estuvimos hablando de propiedad intelectual y copyright y ella está desarrollando contenidos libres. Y hizo este vídeo por el 20 aniversario de la Electronic Freedom Foundation y yo creo que es bastante significativo cómo nos pueden llegar a restringir las libertades con el ordenador. Esto se ve un poquillo mal, pero esto en la página de Debian, si entráis es la DFSG, Debian Free Software Guidelines, que son las directrices de lo que es el software libre, ya no desde el punto de vista de GNU que estábamos hablando hasta ahora, sino de Debian. Debian difiere un poco, en verdad tienen la misma filosofía, lo que pasa es que a veces hay una confrontación entre lo que es GNU, hablar más de libertad y comunidad, y el open source, que es un poco más el valorar el aspecto técnico y el querer que funcione bien y de la mejor manera posible. Entonces, a lo mejor a veces dices, bueno, yo creo que funcione bien, pero no me importa el tema de las libertades. Entonces, a veces hay una confrontación filosófica, porque técnicamente es lo mismo. Los dos quieren que el código sea abierto o sea libre, lo puedas leer, lo puedas modificar, lo puedas distribuir. Y un poco aquí no son dos filosofías ortogonales, ni que chocan una contra otra, ni que estés unos contra los otros, sino que los dos se intentan integrar y entre los dos se trabaja. Entonces, hay gente en la misma distribución dentro de Debian, gente que está trabajando con una ideología más en la línea de GNU, donde buscan más la libertad y buscan más trabajar en comunidad. Y hay otra gente que busca más tecnológicamente que hacer un sistema de calidad que funcione. Y entonces, si queréis entrar en Debian, pues tendréis que leer de qué van las guidelines y el contrato social de Debian y ver un poco el tema de licencias. Entonces, bueno, no sé, por comentar algunas, pues que no se discrimina a personas o grupos, no discriminar áreas de iniciativa como el uso comercial, se puede comercializar este software. Distribución de la licencia, necesitas aplicar a todo al que se distribuya el programa. La licencia no debe ser específica a Debian, básicamente, reitero el punto anterior, la licencia no debe contaminar otro software. También a veces, que maliciosamente, haces un programa y con una licencia que lo hace incompatible para ejecutarse con otras aplicaciones. Entonces, todo esto dentro de lo que es la distribución, pues se intenta estudiar y se intentan arreglar estos casos legales que son bastante importantes para asegurar la continuidad de la distribución. Entonces, hay varios tipos de licencia, de más a menos restrictivas. Entonces, hay licencias donde aquí en las columnas te vienen a decir, pues hay software que puede ser gratis, que lo puedes redistribuir, que tiene un uso no limitado, que tiene el código fuente disponible, que puedes modificar el código, VCS es Version Control System, o sea, que tienes un sistema de control de versiones que es público y puedes seguir los cambios poco a poco y los derivados de este software tienen que ser libres. Y entonces aquí, pues un poco, tenéis el tipo de software. Entonces, el software comercial no cumple ninguna de estas condiciones. Un software de prueba, pues es gratis y se puede redistribuir. El que es de uso no comercial, también. El Shareware, también. El Freeware, ya puedes usarlo sin limitaciones, ya no te hace falta licencias ni demás, pero no tiene el código fuente disponible y mucho menos no lo puedes modificar. Las bibliotecas gratuitas y luego ya está la licencia de BSD, que no te dan el código fuente, pero ya empresas pueden coger, o usuarios, pueden coger el código BSD, modificarlo y pueden hacerlo privativo. Y que se suele hacer, como Android, bueno, algunas partes de Android, no todas, pero están buscando huir de la licencia GNU, que es la que asegura que el derivado sea libre, que el sistema de control de versiones esté público. Luego está la licencia Apache, pero si os interesa el tema, podemos hablarlo, me contactáis o, no sé, o si queréis que hablemos ahora, tenéis alguna cuestión sobre licencias o podéis ir leyendo vosotros mismos e ir investigando sobre estos temas. Entonces, en la sociedad, el software libre tiene un impacto económico, legal, técnico y laboral. Económico en el sentido que no tienes que pagar licencias para el uso. Entonces, el utilizar software libre, por ejemplo, en las universidades, aquí donde estamos, puede ahorrar un buen dinero, porque se puede usar para otras cosas, por ejemplo, para contratar a gente y para mantener estos sistemas, en vez de pagar la licencia de algún software y contratar a técnicos y, a la vez, no se está violando ninguna ley legal. Legalmente, como vemos, la distribución ya intenta asegurar que haya un conjunto legal que sea, no violar la ley, vamos, técnicamente, al tener el código fuente disponible y poder modificarlo, pues se puede modificar y se puede contribuir a la comunidad por un lado y beneficiar a los usuarios de la comunidad universitaria por el otro. O sea, que es bastante importante que si se puede impulsar el software libre dentro de la universidad, pues bastante bien. Pero esto mismo también lo hacen empresas, usuarios, administraciones y hoy en día, creo que antes, antiguamente, sí que había bastante batalla sobre esto, pero ahora ya lo han adoptado, lo utilizan en Google, lo utilizan en Intel, lo utilizan en universidades, administraciones, en Munich, han migrado más de todo el sistema, la plataforma, la administración, está utilizando software libre. En España, una región se llama Extremadura, también se estaba utilizando ese software libre. En Alemania, en Alemania, aparte de Munich, hay otros centros educativos que se está usando, aquí en Centroamérica se está usando mucho, también en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en el Perú. Imagino que por aquí, en Nicaragua, pues no lo sé, pero creo que el Ministerio de Educación lo está adoptando o están investigando. No sé si sabéis un poco cómo está el tema este en Nicaragua, ¿alguien local? Bueno, en Nicaragua, es decir, no está tan institucionalizado, pero hay ministerios que ya están usando, por ejemplo, el MIFIC, que es el Ministerio de Finanzas, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el Ministerio de Industria y Comercio, yo tengo entendido que ellos usan software libre. No estoy seguro si en su base de datos y eso, pero por lo menos a nivel de Ofimática, si lo están usando y tienen algunos, han migrado pues algunas máquinas. En el Inatec también, que es el Instituto Tecnológico, lo están usando, toda su red está montada sobre Linux y creo que hay alguna área, ¿verdad?, que están usando máquinas con software libre. ¿Aquí en la universidad también se utiliza? La universidad, sí, pero no está tan extendido. Bueno, yo no conozco el caso de la UCA, ¿verdad?, pero en general se usa, pero está, digamos, restringido, ¿no?, alguna área, por ejemplo, área de informáticos, servidores, eso básicamente. Bueno, aquí en la UCA no sabría decir cómo está el software libre, pero sí el Ministerio de Educación tiene un proyecto ahorita de distribución de laptops a niños de diferentes departamentos aquí en Nicaragua que vienen con software libre, vienen en base de Linux. No sé cuál es exactamente el sistema operativo, la distribución de Linux, pero sí vienen en base de Linux. Una empresa aquí nicaragüense está financiando eso y el Ministerio de Educación está promoviendo que sea software libre con lo que hayan instalado. Base de Linux es lo que trae esa distribución, esa computadora, perdón. Aquí me han llamado la atención algunos anuncios que hay en la calle, en que ves, bueno, no recuerdo quién era precisamente, pero que se ven, son anuncios públicos, a favor del desarrollo de los niños y demás, y los tienen con una de las computadoras, o el LPC, con una de las computadoras verdes, de las, digamos, que llevaron hacia las portátiles y que corren sobre Sugar, sobre distribuciones libres. Hablando de plataformas libres, he traído, yo trabajo con, yo soy técnico y trabajo con arquitecturas ARM y con dispositivos embedded y que no me dedico al tema filosófico, sino que también tengo un aspecto técnico. Ah, mira. Entonces, esto es una tarjeta que ahora ha tenido bastante repercusión, se llama Raspberry Pi, y lleva un procesador ARM, que es el que llevan teléfonos móviles, como es, este es el Free Runner, que es un teléfono libre también. Y, bueno, aquí podéis meterle una Debian, o una distribución de Linux libre, y tiene un puerto HDMI, donde lo puedes conectar a una pantalla, reproducir vídeo en HD, o tienes funciones de Ethernet, USB, audio, micrófonos, o sea, casi es un ordenador personal. Solo 25 dólares. Y vale 25 dólares, entonces lo hace muy atractivo para la educación, para poner puestos educativos, y ya ves el tamaño que tiene. Y esto, pues, es un teléfono que salió hace unos años, que desafortunadamente la empresa tuvo que cerrar, pero era un esfuerzo de intentar llevar todas estas filosofías al terreno comercial del mercado de los teléfonos móviles. Y hay algunos, se intenta aún pelear un poco en esto, y bueno, desde que salió el tema del Android, pues, no es exactamente la libertad como a algunos les gustaría, pero lo cierto es que ha abierto el camino un poco del software libre dentro del mercado comercial. Hace como un año, año y medio, salió en Linux Magazine un artículo donde criticaba una tendencia que haya en Latinoamérica de algunas empresas, ¿verdad? Algunos emprendedores que no desarrollan, pero están aprovechando, digamos, todo el caudal de... Todas las ventajas que tiene el software libre actualmente para desarrollar sus empresas. Es decir, y había una crítica en ese artículo sobre, es decir, cómo gente que no contribuye solamente se acerca al software libre para sacar un rédito económico, ¿ustedes? ¿Cuál es la posición del proyecto Debian alrededor de esto? Debian no es... no se saca un beneficio económico. Debian es una asociación sin ánimo de lucro. Y si te dijera, Debian no tiene dinero, te diría una mentira. Bueno, o una verdad, porque Debian en sí no tiene dinero, pero sí que tenemos algunas fundaciones como SPI o FFIS, el FIS, que está en Alemania, para llevar el tema en Europa, y el SPI o SPI, que es Software in the Public Interest, que no solo aparte de Debian, sino que lleva otros proyectos. No solo Debian, también creo que llevaba Open Office hasta que ya no... Ahora lo lleva Open Document Foundation o algo así. Pero bueno, son asociaciones que tienen el dinero. Entonces, por ejemplo, ahora queremos organizar esta conferencia, pues los recursos, vienen sponsors y pagan a estas asociaciones, y de estas asociaciones sale el dinero para poder pagar los hoteles, las salas, el internet, material, sponsorizar a gente para que pueda asistir a charlas. Pero siempre nos interesa tener, nos interesa crecer este capital, nos interesa tener un poquito de capital para los gastos que tenemos, pero interesa que sea bajo, porque si no, nos haría un objetivo atractivo para empresas grandes comerciales como Google, Microsoft o Apple, vendrían con batallas legales de patentes, copyrights, que si tú me estás violando esta patente y estas... Y nosotros no nos interesa entrar en ese juego, nosotros, de verdad, queremos estar como una comunidad libre y tranquila. Y esto es desde el punto de vista de la comunidad. Pero dentro de esa misma comunidad hay gente, yo por ejemplo, que tengo un trabajo. Y entonces aprovecho cosas que estoy contribuyendo en la comunidad, pero a veces tienes una doble cara, no estoy aquí trabajando libremente y por amor al arte. Ahora tengo un trabajo que hacer y si yo en este trabajo puedo hacer algo que puede beneficiar a la comunidad, pues intento compartirlo en la comunidad. Y de hecho robo muchas cosas a la comunidad y me las apropio para mis proyectos en el trabajo. O sea que un poco es un... No es... En verdad tienes que... Si estás trabajando en algo y puedes contribuir en la comunidad y la comunidad te puede beneficiar, pues yo creo que es uno de los caminos que mejor funcionan. Porque si empiezas a trabajar y dices, ¡Ay sí, mira, me encanta esta filosofía y yo quiero contribuir y quiero hacer y quiero... Y te pones a hacer y hacer, pero claro, tienes que comer y a lo mejor luego te casas y tienes familia y quieres comprarte una casa y el coche y dices, bueno, de esto no puedo vivir. Tengo que... Pero bueno, sí que puedes vivir, pero claro, hay trabajos y como... Hay empresas como gente que trabaja en Google, gente que trabaja en Intel. En la versión comercial un poco de Debian es Ubuntu. Ubuntu sí que tiene un aspecto más lucrativo y llevan decisiones marcadas por su comité técnico. En Debian pues tiene la contrapartida que tiene que estar acordado entre todos. Entonces a lo mejor dices, oye, que quiero cambiar esto en Debian y se hace un gran... Se hace un gran... Se hace un gran thread en el correo electrónico discutiendo por qué ventajas, qué desventajas. Pues yo opino que sí, pues yo opino que no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y entonces hay gente que a veces se desespera, ¿no? Dice, oye, yo me gustaría tener esto y tenerlo ya. Bueno, pero es que esto es un trabajo en comunidad. Entonces a veces pues te lo puedes modificar tú localmente y tener tus cambios locales. Pero siempre tener en cuenta que tienes un instrumento, unos contenidos, un software genérico que intenta ser para que valga para todos, para todo uso. Y luego ya si quieres un uso más particular, pues ya tienes que cogerlo tú e ir particularizando. Esto es un poco lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? Te cojo esto y lo particularizo a lo mejor para lo que adquiere un cliente. No sé si responde a tu pregunta. Pero vamos, Debian en sí es una entidad genérica, libre y sin ánimo de lucro. Bueno, pensando en eso que mencionas, ¿tú qué opinión tienes acerca de, en cuestión filosófica, el, pues ahora sí lo que plantean licencias como BSD, MIT, Apache y la GPL? Es decir, ¿qué piensas de esa cuestión de que el conocimiento se construye colaborativamente, colectivamente? Y en el caso de la GPL, bueno, se preserva a través de esos puntos, ¿no? Que dicen que no se puede crear software privativo a partir de software libre. Porque es una manera de no seguir reproduciendo software libre. Sea por las necesidades laborales que sean o cualquier situación que el programador tenga, pues la GPL asegura que el software se siga manteniendo libre dentro de los parámetros que beneficia a toda la comunidad y que puede ser siguiendo abierto el código para seguir creando más. Entonces, ¿qué consideras tú personalmente acerca de la BSD y licencias como ese tipo, que son consideradas open source o libres en algunos casos, pero que en la cuestión práctica, tal vez para el programador le beneficia en el caso de que puede crear un software privativo a partir del conocimiento colectivo? ¿Pero qué piensas acerca de que se siga expandiendo el software libre o es un obstáculo porque de una u otra forma está impidiendo que sea legible el código fuente a partir del programa que el programador modificó y que ahora por derecho lo cerró? ¿Qué piensas de eso? Hombre, yo personalmente pienso que para cada caso tienes que estudiar qué licencia quieres o como qué sistema operativo tienes que usar. Pues depende de cada caso y para qué uso vas a dar. A lo mejor un sistema operativo como Debian te vale. Pero hay otros casos que dicen, no, mira, oye, tengo que usar otro sistema operativo porque Debian para este uso no me vale. Entonces, las licencias, hay varias licencias y están ahí para usarlas. Yo creo que como comunidad la GPL nos hace un favor muy grande. Pero también entiendo que hay licencias BSD que son menos restrictivas y busca, bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, la licencia BSD es menos restrictiva. Entonces, sabes que sí, va a haber un código, pero no te vas a… Si alguien lo modifica, esas modificaciones puede ser que las pierdas y no vuelvan. No te vuelvan o no se beneficie a la comunidad. Lo que pasa es que hay gente que dice, no, yo quiero BSD, código BSD porque quiero modificarlo y quiero hacer algo privativo para un cliente que no sé qué y en verdad es algo para salir del paso. Es un mal arreglo, ¿no? Pues me da igual, utilizo una licencia BSD. Dices, no, es que esto quiero hacerlo pulco, lo haya seado y… Por ejemplo, te interesa usar una licencia más GPL para que luego los cambios te vuelvan. Entonces, depende de lo que estés haciendo el uso y el uso que le des la licencia que quieras elegir. Lo bueno es eso, que tienes libertad de elección. Espera, a ver. ¿Querías? Lo que iba a decir era que dentro del proyecto Debian, en parte, lo que venía a decir era que protege la libertad de los desarrolladores. Si bien puede verse de un punto de vista, a lo mejor, amoral, utilizar un software libre para desarrollar software privativo, también está la libertad de las personas que lo desarrollan a tener esa posibilidad de hacerlo. Y ahí está la diferencia de las licencias. Ahí está tu libertad y, en parte, también tienen derecho. Vale, gracias. Voy a intentar ir un poquito más rápido porque nos queda en poco tiempo. Bueno, aquí tenéis un listado de las ventajas que puede tener el software libre. Donde tienes el código fuente, está disponible, todo el mundo lo puede echar un vistazo, pueden arreglar fallos que habían. O que alguien ve, puede reportarlo, este error. Oye, aquí hay un error. Mira a ver si alguien que sepa que lo pueda arreglar. Eres independiente del proveedor, no te casas con nadie, no le estás comprando un producto a tal empresa y no te lo dan. Se puede internacionalizar y localizar. O sea, que tienes el lenguaje. Es que tengo esta aplicación, pero está solo en inglés o está en árabe. Yo la quiero en mi idioma. Pues, como tienes las fuentes, puedes cambiar los textos y corregir errores ortográficos, ramaticales. Tienes una mayor seguridad y al tener el código también privacidad. Y tienes una garantía de que va a continuar porque si el código es bueno y se usa, pues alguien lo mantendrá. Y si viene otro componente que reemplaza este que es mejor, pues siempre habrá algo ahí que le dé continuidad. A lo mejor estás usando una plataforma privativa como Microsoft Windows 98 y ya no tienes updates de Microsoft, ya no está soportado. Si tienes una infraestructura como la universidad basada en Windows 98, pues ahora mismo estás vendido. No tienes actualizaciones de seguridad, no tienes nada y tienes que empezar a planificar una migración. O a los nuevos sistemas de Microsoft o a alguna alternativa libre o cualquier otro sistema. Entonces, en el software libre tienes ahorros, te produce un ahorro a la hora de adquisición y en el soporte. Al adquirir muchas veces es gratis. De bien, la puedes descargar de internet, no tienes que pagar nada. Pero a la vez también tiene unas desventajas y tienes un mayor costo de implantación y de interoperabilidad. Porque a lo mejor tienes que formar técnicos en Linux o en Debian para que puedan llevar el sistema aquí en la universidad y dar servicio a todos los usuarios que hay cuando estaban acostumbrados a usar este otro sistema. Y luego también está el tema de si no se usan estándares abiertos, como Microsoft Office, los documentos de Word, el Doc X y demás, pues no siguen estándares abiertos. Entonces, han causado bastantes complicaciones. El formato Flash, por ejemplo, también ha causado bastantes complicaciones. Entonces, un poco se deben de seguir los estándares abiertos, que son protocolos y reglas que todos conocemos. Se pone un documento y dice, oye, vamos a seguir estas reglas. Es como cuando entras a un restaurante, pues hay unos protocolos y unas pausas. Si yo fuera un Windows 98, pues entraría al restaurante y entraría directamente a la cocina y depredaría la comida y me la empezaría a comer con las manos, que es lo que hacía Windows 98, que accedía al puerto serie directamente al hardware, al chip. Y no, oye, hay unas capas y unos protocolos que tienes que seguir. Tú cuando entras a un restaurante, pues tú te sientas, entonces viene el camarero, te atiende, te pide usted qué desea comer, el camarero entra a la cocina, pide el plato, te lo saca. Entonces, aquí un poco, pues tenéis una analogía donde tenéis los clientes, son los procesos que se ejecutan en el sistema operativo. El camarero que haría de llamada al sistema y comunicaría lo que son las aplicaciones, el userland, aquello que está desarrollando GNU, que hablábamos antes, con el kernel que ha desarrollado Linux. Y entonces hay una comunicación entre el kernel y las aplicaciones, el userland y el kernelland, que llaman la tierra del usuario y la tierra del núcleo. El copyright y el copyleft, bueno, pues el copyright evita compartir contenidos a través de copias intentando proteger los derechos de autor. O sea, que un poco evita que yo te pueda dejar este archivo porque está protegido por un copyright. Que esto, si lo ves un poco más a futuro, si esto se empieza a fortalecer, yo no te podré dejar mi ordenador, porque tendré documentos protegidos por copyright que tú no podrás leer. Y si tú los lees, pues a mí me podrán encerrar en la cárcel. Entonces, como esto podía causar problemas, se creó también la variante copyleft. Entonces, el copyleft sí que permite, se apoya en el copyright, en la ley de copyright, pero permite que puedas distribuir copias y versiones modificadas de una obra. Hubo otro trabajo exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las nuevas versiones. Que esto fue un término acuñado por Richard Stallman también. Las patentes protegen ideas. Lo que pasa es que las protegen porque quieres hacer una explotación económica de esta idea. Puede durar alrededor de unos 20 años normalmente. Entonces, las empresas IBM, por ejemplo, tienen 9.000 patentes en cartera o ahora incluso más. Entonces, entre empresas grandes, IBM decía, yo me beneficio por dos lados. Por un lado, porque cobro royalties de las licencias que tengo sobre mis patentes. Si tú quieres usar mi patente sobre esto, pues me tienes que pagar. Y por otro lado, pues va y habla con Google o habla con Microsoft y hacen intercambio de patentes. Dice, pues mira, yo voy a usar esta patente tuya y yo uso esta otra. Y entre ellos, pues se juegan a este juego de que pueden desarrollar sus productos intercambiando patentes unos con otros. ¿Qué pasa? Que un pequeño empresario o una pequeña empresa que quiere desarrollar una idea, pues enseguida te pueden venir con una patente y tirártelo a tierra porque no tienes capacidad de compartir con estas grandes empresas. Entonces, el tema de patentes dentro del software ha sido un tema de discusión bastante fuerte y dentro de la comunidad nos hemos intentado evitar que las patentes de software. Y en Europa se ha ganado el caso de momento, o se lo va ganando, y en Estados Unidos, pues no sé cómo está el tema, pero bueno, son un peligro y tenemos que estar con cuidado sobre esto. Esto, si lo buscáis por internet, es el mapa conceptual del software libre. Es un poco difícil de leer, pero lo podéis leer. Si quieres usar, aprender a adaptar, redistribuir, publicar las mejoras. Entonces, para aprender a adaptar necesitas el código fuente. Estas son las condiciones de tener una licencia libre. Una licencia libre requiere software libre. El software libre es una forma ética de entender el software. El software libre expresa valores, que es lo que estamos comentando. El software libre es para los usuarios, que colaboran y eligen qué desarrolladores quieren. Y los desarrolladores trabajan con el código fuente, con contenidos libres, y que el código fuente compilado genera binarios, que respetan los estándares abiertos. Y a la vez, estos programas ejecutables se ponen en conjunto en lo que son las distribuciones, donde entra Debian. Debian es una distribución, pero hay muchas otras más. Y los desarrolladores y usuarios tienen soporte de varias maneras, con blogs, con looks, wiki, de empresas que venden soporte comercial también. El contrato social, si queréis entrar en Debian, hay un contrato social que viene a decir que Debian tiene que ser 100% libre, no puede haber ni un 1% que no sea libre, que contribuiremos a la comunidad de software libre, no ocultaremos los problemas. Nuestra prioridad son los usuarios y el software libre, y trabajos que no siguen nuestros estándares de software libre. Y entonces, en el aspecto de comunidad, somos una comunidad y hay que intentar no enfadarse. Siempre hay algún problema, algún lío en alguna lista de correo. Y entonces, Enrico propuso, no es oficial, pero propuso las Debian Community Guidelines, que aquí tenéis el enlace. Y porque, claro, en Debian, si queréis entrar, podéis entrar a través, en contacto, podéis ir al wiki y buscar toda la información que queráis. A través de las listas de correo, es donde están desarrolladores, usuarios, diferentes idiomas, cada uno ya, donde en la parte hay un montón de listas, o sea, donde veáis qué es lo que os motiva o lo que os llama la atención, podéis ir allí. Y podéis ir al IRC, que es un chat en vivo y en directo, donde podéis preguntar cuestiones, que está en el IRC, debian.net, el canal de Debian. Y luego, cómo colaborar en Debian, lo veremos en la siguiente charla, que ahora enseguida empezará, porque creo que ya estamos fuera de tiempo. Pero podéis colaborar, sobre todo, con los Teams, y luego cuando ya puedes ser un desarrollador de Debian, mantenedor, puedes hacer traducciones, arreglar fallos y enviar parches al backtracker, organizar eventos como este. O sea, no hace falta que seáis programadores o que queráis participar en un aspecto técnico. También hay muchos otros aspectos donde se puede contribuir a Debian. Lo que pasa es que tenéis que informaros e intentar buscar lo que a cada uno le apetece hacer. Porque el objetivo es que divertirse es lo importante aquí, es algo que estás haciendo por diversión. Entonces, nada, muchas gracias por vuestra atención. Y si intentaré poner, me gustaría poner online las diapositivas, pero no he puesto el enlace porque las acabo de terminar hace poco. Pero si queréis, si tenéis interés o yo estoy por aquí, me llamo Héctor y me podéis preguntar cualquier cosa y podemos charlar o lo que os parezca. Sí, estamos fuera de tiempo, os agradecería que no... Buenos días, con respecto a los derechos de copia, ¿verdad? Si usted es el creador de un código fuente, usted tiene toda su arquitectura, su diseño del código fuente. Yo lo veo y me gusta cómo maneja las variables, cómo maneja los ciclos y demás. Pero no copio y pego, sino que tomo la lógica de usted. ¿Estoy violando los derechos de autor? No. Bueno, no. No, no, digo, ahí lo digo porque me he metido un poco más en ese campo. Derecho de autor es copia directa. Para entrar en más detalles, yo te pido que no te alejes mucho. Ahorita vamos a dejar unos cinco minutos para que se prepare la próxima persona que sube para hablar de cómo colaborar con Debian. Y, claro, podemos estar acercándonos. Vamos, el que estemos aquí, el que estemos haciendo el Debian Day, justo es para ir resolviendo todas las dudas que vayan saliendo. Pero, bueno, en este momento tenemos que permitir que cambie todo el equipo que está haciendo las filmaciones. Se va Héctor, le debemos un aplauso, además. Gracias. Gracias.